Noticias Generación News, somos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora analizando las noticias más importantes del día. Oye, Carlos, tú y yo lo hemos dicho muchas veces. De verdad que tú y yo debemos de montar un negocio de leer la mano. Una cosa así, de leer la mano, tirar las cartas, algo así, porque es que tú y yo hemos visto el futuro cuando analizamos las noticias. Habíamos hablado hace años de que la guerra, la Tercera Guerra Mundial iba a ser cibernética. De hecho, en algo tenemos que admitir que no lo veíamos venir, es que dentro de esa Tercera Guerra Mundial también ha sido económica. Ha sido de sanciones aquí, sanciones allá, aranceles aquí, todo eso. Pero esta semana sale una noticia que las autoridades de dos counties, dos ciudades en, son ciudades, vamos a ver, son counties, lo describen como dos ciudades. Dos ciudades en Florida, Estados Unidos, Carlos, han tenido que pagar por extorsión. Las dos ciudades, nos referimos a Lake City y a Riviera Beach, ubicadas en Florida, pagaron en los últimos días, entre ambas, 1.1 millones de dólares a piratas informáticos para recuperar los datos que estos le habían hackeado, informaron durante el miércoles los medios locales. La ciudad de Riviera Beach votó la semana pasada por unanimidad pagar un rescate de 600 mil dólares a los hackers que controlan su sistema informático después de que unos días antes uno de sus trabajadores hiciera clic en un enlace de correo electrónico que contenía un programa maligno. Mira para allá, Carlos, por estar dándole clic a los programas que no le tienen que dar programa. A causa de eso, la ciudad de Lake City, de 65 mil habitantes, aprobó pagar un rescate de 42 bitcoins. Mira, mira esto, Carlos. Con bitcoins es que están haciendo el fraude. Entonces, eso es lo que está pasando. Y de hecho, Carlos, varias personas me han dicho que esto parece que es normal. Se meten a las compañías, les roban su data y entonces después vienen y dicen, tengo esto, lo quieres, te pago tal. Site de internet, entran, tumban el site de internet, le hacen un backup, se llevan toda la data y dicen, tengo esto, lo quieres, vale tanto. Bueno, Carlos, ¿estás ahí? Estoy, estoy aquí. Ok, ahora, ¿qué te parece eso, Carlos? Ray, a mí, cuando tú dices 42 bitcoins, la gente pierde el sentido de cuánto es 42 bitcoins. Esta ciudad pagó cuánto, 42 bitcoins o 600 mil dólares. 42 bitcoins es equivalente a 600 mil dólares. Sí, la, ahora mismo, te voy a decir un momento. ¿Qué era Bich? Déjame buscar este, el precio del, del bitcoin. Ok, 42 bitcoins es igual a 521 mil 606 dólares con 40 centavos. Eso fue lo que pagó. Los 600 mil que tuvo que pagar. Los 600 mil que tuvo que pagar. O sea, 42 bitcoins, o sea, llegar el momento de pedir a la Asamblea Municipal, a la Legislatura de la Ciudad, que se reúna para que aprueben pagar una extorsión por, o sea, Carlos, ¿a dónde vamos a parar? La verdad no vale, oye, no es suficiente con políticos ladrones. Ahora tenemos ladrones que no son ni políticos tan siquiera. Exacto, o sea, imagínate que lo que, lo que ellos hicieron en una de las ciudades, en Rivira Beach, es que ellos se llevaron toda la información, incluyendo de la nómina de los empleados, y los registros, sí, se la quitaron. Los registros de los impuestos que pagaba la gente, todo eso, estamos hablando de que si ellos no pagaban ese rescate de 600 mil, ellos iban a perder alrededor de 5 a 6 millones de dólares, por lo que decidieron, vamos a pagar. Ahora yo lo que te pregunto es, digo, no estoy acusando a nadie, lo voy a hacer de una manera de pregunta, ¿cómo estamos seguros que ese empleado que oprimió ese clic no sabía lo que estaba oprimiendo? Yo lo voy a poner de otra manera, voy a ir al supervisor, ¿cómo es posible que la supervisión de la ciudad no tenía un backup? Esa es buena pregunta. Independiente. Sí. Independiente. Porque un backup atado a lo que tenían, se lo roban también. Un backup independiente. Ese es el número uno. Número dos. ¿Cómo es posible que con un valor tan grande de esa información, no tuvieran algunos sistemas y expertos para evitar ese tipo de hackeos? Claro, eso, 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 mira, Carlos, por eso yo tengo la información, mucha información mía, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros reportes de Noticias Generación News, la radio, yo la tengo en una nube. ¿Y por qué? ¿Y por qué la tengo en una nube? Porque yo no puedo pretender tener los sistemas de seguridad que tiene Google. Y como yo no puedo pretender tener esos sistemas de seguridad, yo prefiero mejor pagar 20 dólares mensuales para tener la nube en un servidor donde si se daña uno de los servidores, ellos tienen 8 backups más. Yo prefiero eso, pero ¿y cómo estas compañías, verdad? Estos municipios o estas ciudades, una ciudad de apenas 60, no tienen eso, 60 mil habitantes tiene esa ciudad. Se le pagaron más o menos 10 pesos cada 600 mil, 10 pesos cada uno. Exacto, no, 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 bueno, 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 no lo han pagado, porque ahora con ese golpe que le dieron, yo me imagino, Carlos, que ahora subirán las contribuciones. No, solo que tenía que hacer un acceso de 50 dólares por cada saco de ellos y ya está. Sí, entonces, el, 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 y mientras tanto el empleado ahí, ay, lo siento, apreté el botón que no era. Y el pueblo es el que tiene que pagar eso. Mira. Cuando una fábrica, un empleado deja caer algo. Ajá. Que forma un pueblo. Exactamente igual. Es lo mismo, claro. Yo aquí, yo aquí, a quien busco es a la supervisión. Los supervisores son los responsables. Aunque el hecho lo haya cometido un empleado, los supervisores son responsables de que estas cosas no sucedan. Claro. No darle el acceso a una persona que no sabe lo que está haciendo, que no está debidamente entrenado, que le puede dar entonces un clic a lo que no es. Exacto. Bueno. Increíble eso. Carlos, mira, en otras noticias también que te, por favor, analízame esto. Rusia trae de vuelta, dice el medio ruso Actualidad RT. Rusia trae de vuelta a los especialistas que durante los últimos meses prestaron el apoyo a venezolanos, el mantenimiento de la técnica militar, según lo ha anunciado la embajada rusa en Venezuela. Los especialistas estaban en el país bolivariano en virtud de los contratos establecidos entre Rusia y Venezuela en la esfera técnico-militar. Recuerda la embajada. El número de especialistas en el país latinoamericano no aumentó, sino que fueron rotando, ha explicado el jefe del Departamento para América Latina del Ministerio Ruso de Exteriores de Rusia. No tenemos contingente militar allí, tenemos especialistas de mantenimiento de la técnica militar, o sea, especialistas de mantenimiento, Carlos. Eso. Sí, sí, pero, vamos a ver, pero ¿cuál es la noticia? La noticia es que los retiraron, que los retiraron, salen de Venezuela, los retiraron. Todos. Todos, sí. En otras palabras, no van a seguir, ¿sabes lo que pasa, verdad? ¿Qué? La palabra ahí es contrato. Oh, eso me di cuenta, dice aquí, es más, vamos a repetir la noticia, dice, los especialistas estaban en el país bolivariano en virtud de los contratos establecidos entre Rusia y Venezuela en la esfera técnico-militar. Venezuela no tiene, Venezuela no tiene dinero con qué pagar los contratos. Sí, porque si tienen un contrato no se pueden ir de allí de Venezuela, o sea, si se están yendo de Venezuela es porque no, no hay chavos para el contrato. No hay chavos ya. Las noticias que han salido es que aquel golpe militar fallido no fue tan fallido nada, porque, imagínate, se fue Figuera, que era el jefe del SEBIN, el centro de ETERES, y en la celebración de Carabobo, de la batalla de Carabobo, que es donde se decide la independencia de Venezuela, generalmente, es una celebración donde está el ejército prácticamente complejo, todos los generales, esta vez el presidente estaba allí con tres generales. ¿Dónde están los otros generales? ¿Por qué no se hizo una parada militar como generalmente se hace? Vamos a cenar el 5, que es el día de la independencia, y el 24 de julio, que es el día del cumpleaños del nacimiento de Bolívar. Si hay paradas militares multitudinales, lo que dicen los analistas de la oposición es que Maduro no se atreve a reunir las huestes del ejército, que no vaya a ser que allí mismo le den un golpe de estado. Carlos, pero ahora se quedó sin seguridad, ¿verdad? No sé, porque esto son... ¿Le quitaron las escoltas? No, pero están los cubanos. Los cubanos siguen allí porque lo que le paga a los cubanos son petróleo. Lo que está pasando es que Cuba se está quedando con Venezuela y Venezuela se está convirtiendo en una colonia cubana. Carlos, ahora la verdad, con eso que usted está diciendo, que se está convirtiendo en una colonia cubana, pero si no tienen dinero ni para darle a Cuba, ni tienen para darle a Rusia, ¿qué saca Cuba ahora? Porque no tiene nada que darle. ¿Qué saca? Cuba, oye, Cuba está pidiendo la luz por seña. Ok. La situación económica en Cuba es favorosa. Fundamentalmente porque Venezuela era quien mantenía a Cuba. La situación de Nicaragua, aunque económicamente no está tan mal como Cuba, pero ya el sistema militar que se mantenía con dinero que venía de Venezuela y con el petróleo, eso también se ha venido al piso, y esos son los problemas que tiene el presidente de Nicaragua. poderosos caballeros. Sí. El caballero que ahí no ha vuelto y ambos regímenes, el de Díaz-Canel y el de los andinistas, que están viniendo abajo. Sí, 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 no tienen mucho, no le queda mucho. ¿Y cuál es el de Maduro? Que se está deteriorando simplemente porque no tiene, no tienen, no tienen con qué mantener los sistemas. Sin embargo, Maduro hizo la, el anuncio. Mira qué cosa interesante. A la par se le está huyendo miedo al ejército. Dijo que ya para este año tendría 4.000 milicianos, equivalente a los milicianos cubanos, ¿te acuerdas? Sí. Perdona, 4 millones de milicias armadas, en otras palabras. El pueblo completo, ¿no? Bueno, son 33 millones. Ah, bueno, ah, bueno. Pero, lo importante de este dato, de 4 millones, es lo que le está diciendo al ejército. Si tú me das un golpe de Estado. Yo tengo los militares en la calle. Yo te tiro las milicias a la calle. Ok. Y van a estar peleando eso. Y ese golpe de Estado es lo que está buscando el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, que es el, igual que está buscando a los Bolton. En otras palabras, la estrategia es que, es que el ejército a quien Pompeo y Bolton se pasan diciendo, nosotros somos su aliado y se lo dicen, y tenemos muchas cosas en común. Lo que le están diciendo es, no, los vamos a perseguir si ustedes le dan un golpe de Estado. Ustedes se pueden quedar ahí. Ok, ok. Y esto es la situación extra completa. Ok. Bueno, interesante, Carlos. Ya llegamos a la parte final del análisis. Gracias, como siempre, este análisis interesante, donde incluso llevamos el trasfondo histórico, que es parte esencial del análisis, para poder entender por qué ocurrieron las cosas y por qué ahora ocurren también las cosas. Y como siempre, Ray, un placer. Gracias, Carlos Chardón. Ahí estaba con nosotros, analizando las noticias más importantes, aquí en Noticias Generación News.